¡Hola! ¡Un domingo más! ¡Con este ciclo para las infancias! Y de nuevo con mis amigos, los títeres para las antenas desde San Martín de los Andes. ¡Sí, sí! ¡Los Tintirintenas! ¡Con el periodista Casildo! Y ¿saben qué? ¡Vuelve mi amigo el consejero chino! ¡Títeles, títeles, títeles! Títeles ¡Títeles, títeles, títeles! más del canal de los títeres. Y como decíamos en un capítulo anterior, hay otras técnicas, no solamente la del títere de guante, no, no solamente la del títere de varilla, no. También hay otras técnicas y así hemos denominado este capítulo. ¿Qué capítulo? Sí, señoras, sí, señor. Porque tenemos el orgullo de presentarles a todos ustedes, a Hugo y a Inés, Inés Pazic y Hugo Suárez. Y allá en los años 90 ellos comenzaron a trabajar y hoy nos muestran dos párrafos de su obra. Títeres, títeres, títeres. Pero también aquí en la Argentina tenemos exponente de otras técnicas. Y desde Rosario, desde la provincia de Santa Fe, vamos a presentar a uno de los jóvenes marionetistas más importantes del país. Y estamos hablando de Rubén Orsini. También nos va a presentar, creo que son dos videos, parte de su obra. Y presentando a uno de los personajes más importantes, más lindos que tiene, uno de Helios. Estamos hablando del monito. Pero, por favor, mejor me callo la boca y que comiencen los videos aquí en el canal de los títeres. Jesús. ¡Ah! Gracias. 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 Hacemos una pausa en los videos, mis queridos niños y niñas, porque tenemos unos consejos por el coronavirus. Chino, ¿estás listo? Chino Cormera con todos ustedes. ¡Nuestro consejero! Chino, ¿estás listo? Hay que salir vos. ¡Chino! ¡Chino! Entonces estaba la sopa y pillas muy buenas, las que hace la señora María. Y le digo, oye papito, papito, cómprame una sopa y pillas. Mi papito dijo, sí, yo te compro la sopa y pillas, pero no le pongas peuri, porque tú le pones adultos peuri y yo también. Chino, estamos grabando. Chino, volvete a ser el chino, estoy de chino. Ok, ok, ya. Ok. Buenos días, buenos días, señores y señores, niños y niños. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el chino Colvela, el que le da los consejos del coronavirus. En contra del coronavirus, porque al coronavirus, así le damos. Simplemente decirles que se cuiden, ¿saben? Cuídense mucho, ok. Porque nos queremos, nos cuidamos. ¿Listo? Ahí está, Chino. Ya, entonces pregúntale a la Paula si esto va a salir por el canal de YouTube, a ver cuántos suscriptores podemos llegar a la tele, ¿eh? Sube, sube, súper guapo. Entonces, que va a salir!? Pues, si entro a la tele está la tele. ¿ Tabii, entonces lo que iba a la tele. ¡Gracias! 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 Pero no se vayan del canal de los títeres, que seguro, seguro, que va a haber más cosas. Muchas gracias y abrazo. Bueno, soy Ana, la china. Mi nombre es Leo y soy fotógrafo. Hola, soy Fer, hice la parte musical. Mi nombre es Mauro y estoy en la parte de montaje. Bueno, mi nombre es Chicho. Mi nombre es Sol y soy diseñadora gráfica. Bueno, yo soy Mariano. Bueno, yo soy Ani. Hola, soy Daniel, el negro Aguirre. Somos de San Martín de los Andes. Y venimos a presentarles Titilintena, que es un ciclo de títeres de cinco capítulos. Titilintena nace por la necesidad de que haya títeres en San Martín de los Andes. Hace 13 años que se hace un festival internacional de títeres y este año, por la pandemia, lo tuvimos que suspender. Así que por eso nace Titilintena y se suma un grupo grande de gente para adaptar el lenguaje de los títeres al lenguaje televisivo. La verdad que me siento muy feliz de haber participado y haber sido convocado para este proyecto de Titilintena. Realizamos toda la edición de la propuesta, en la cual es trasladar el mundo de los títeres a un programa de televisión. Estuve en la parte de ilustraciones. La verdad que fue una experiencia nueva totalmente, como la experiencia de dibujar, de ilustrar, de pensar los fondos para los títeres. Que hicimos acá, en el espacio Piccolo, junto a un montón de compañeros y compañeras, que nos juntamos siempre en la diaria y nos tocó en este momento compartir este proyecto en común que estuvo buenísimo. Stop Motion, el trabajo junto con el guión, de poder hacer el trabajo de montaje al del guión y que, bueno, dé un buen resultado y que nos motive a hacer con el proyecto. Hice la parte musical, muy agradecido por el convite y por trabajar en Forma Mancomunada. A ver las manos. Claro, ahí no tengo las manos. Ella señala así, por ejemplo. ¿Pero sabes que tengo? Sí, no, no va a andar. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quiero. ¡Alto alcohol! Espera, que no vi la boca. Vamos a ir con Ernest. No, ¿cómo se llama este? Sí, chicas, ya se me quebró en la vanilla. No sé si se dieron cuenta. ¿Se me quebró en la vanilla? Unos hombres y mujeres que... Que... Muchas gracias y abrazo. Perdón, ¿qué? No. 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 Pero... No. 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 Número. No. No. tener a Entretenedores Teatro, que nos van a compartir escenas de sus espectáculos Magia Payasa y que lo disfruten. ¡A la cita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuánto demora la música 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 Un pañuelito Dos pañuelitos Dos pañuelitos Tres Tres Y después del tres viene el... Cuatro Y después viene el... Cinta ¿Qué va a hacer con tantos pañuelitos? Los voy a sacar ¿Sí? Los voy a sacar todos Todos Mágicamente Todos ataditos Agarraditos de la mano Por arte de magia Como si fueran los banderines colgados De cualquier fiesta Cuando extrañamos la fiesta Atención Tres Tres Sí, con tantos Buenas 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 ¡Aplausos! ¡Vamos, yeah! ¡Oh, mira! ¡Melo, mira! Atención, desde sus casas, todos y todas en la casa, las familias, todos los niños y niñas, Toda la familia en general Tienen que soplar Con mucha fuerza Soplen A la cuenta de tres Vamos a soplar todos Y todas a la una A las dos A las tres Soplamos No, no llega todavía Con más fuerza Otra vez Soplamos No, no, no llega Más fuerte Sí, más fuerte Con mucha más fuerza Bueno, usted me dijo fuerte Fuerte, fuerte Pero Ah, qué cochina Dorotea ¿Qué? Dorotea Sáquelo Yo no quiero ver Toque con la varita Toque con la varita Sáquelo Óle sí, óle sí No quiero verlo No quiero verlo ¡Salió! Sí, salió ¡Vualá! Han salido todos No, pero estos no son Los pañuelitos, barbacoa No, no Ya me doy cuenta Que no son los pañuelitos Pero Los pañuelitos de mi abuelita, barbacoa Y ese paraguas Ese paraguas de mi tía Roberta No puede ser No, no, no Tiene 140 años Me va a matar Barbacoa Sí, pero Mi tía Roberta Me va a matar Si me llega ¿Y el paraguas? ¿Y el paraguas? Sí, barbacoa El paraguas lo puso ahí Pero sí Pero si yo Acá está el paraguas ¿Qué me va a decir? Pero los pañuelitos Faltan los pañuelitos Sí, pero no puede ser Así los pañuelos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Magia! ¡Magic! ¡Aplaus! ¡Oh, yeah! Acá en la tribuna presente Impresionante 400 mil personas ¡Aplauso! ¡Oh, yeah! Cuánto aplauso Impresionante ¿Qué va a ser? No, pero ese no era el tema Que habíamos... ¿Barbacoa? Sí ¡No, no! Sí, Chupu, no, no Ahora sí, barbacoa No, se me olvidó La cachetira ¡No, barbacoa! ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! Los almas que en el mundo A mi amor Abróchense los cinturones Porque aquí comienza la magia ¿Escuchan el sonido? Es el sonido de la magia Y ponemos una manito así La otra así Y... ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Las patinas yo los veo! No te entiendo nada Porque está como con ese coche en la boca No se te... ¡Ahhh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Que la valija la ponga ahí arriba! Bueno, bueno, enseguidita nomás porque yo tengo una fuerza, mirá. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cochina, Dorotea! ¡Ahhh! ¡Pero, pero qué tiene! ¿Cómo que tiene? ¿Cómo que tiene? ¡Ah, es un poquito de saliva! Bueno, no, saliva, sí, saliva, pero... ¡Pero Barbacón, no pasa nada porque yo, mi abuelita toda la mañana hace ese... ¡Pfff! Y después me hace el peinadito así. ¡No, pero qué cochina! ¡Protocolo, protocolo! ¡Para acá! ¡Para acá, por favor! ¡Para acá el protocolo! ¡Para acá el protocolo! ¡Tanto, tanto protocolo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos en esta época! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Kaää! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡era! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Buenot ما! ¡Magia! Toda esta valija está llena de magia Magia por el aire Magia en el espacio Magia Ay, quedó un poquito el olor al alcohol No, no, no le permito Bueno, me baño toda la semana Qué exagerado Ay, ay, oye, oye, oye El protocolo Palmas, palmas ¿Qué barbacoa, palmas qué? No, barbacoa No, eso no ¿Quién está haciendo eso? No, barbacoa No, barbacoa No, no ensucia el teatro Qué cochina Con razón los saladitos Bueno, barbacoa No exagere Un poquito de moquito Me hice el test Negativo, negativo Bueno, bueno Pero, donostia Dime que lo tiro a la basura No, no, no Usted vaya Arregle la música De ninguna manera A la basura A la basura A la basura A la basura Está bien Le pongo la música Pero solo porque Yo quiero, eh Ok Venga Qué cochina ¿Cómo se lo va a comer? Escúpalo, barbacoa Escúpalo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúpalo Un doctor Un doctor Yo lo salvo, barbacoa Vamos a ver Escúpa Provechita ¿Más fuerte? Provechita ¿Más fuerte? Bueno, ahí va, eh ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos! ¿Se siente bien, barbacoa? ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! ¡Morrigo, amor! ¡Está española! ¡Barbacoa! ¡Barbaco! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Hop! ¡Lights! ¡Lights! ¡Down, please! ¡Oh, oh, oh! ¡Hop! ¡Cíbala! ¡Oh! ¡Ap! 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 ¿Cómo se gana? ¡Pum! ¡Pum! No se... ¡No se coma todo! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Ay, barbaco! ¡Qué asco! ¡Light! 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 ¡Light, please! ¡Light, please! ¡Barbaco! ¡Qué asqueroso! No, bueno, lo que pasa es que... Su mamita no le dijo que tiene... no se tiene que comer todo lo que encuentra tirado en el suelo, por favor. Lo que pasa es que, Dorotea, es que... ¿Qué? Eh... ¿Para usted? ¡Ay! ¿Papá para mí? ¿Y verdad? ¡Ay! ¡Gracias, barbaco! No sé dónde deje el protocolo. La voy a oler después. No se preocupe. No se preocupe que esto lo... ¡Barbaco! Yo también tengo algo para usted. ¿Para mí? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Un choco... ¡Barbaco! ¡Canta este tema! Me concede esta pieza. Y todas a continuación también. Vamos un pasito para allá. ¡¡Y el próximo domingo! ¡Sorpresa! ¡Nos esperamos con toda la familia!